Estoy súper lista para poner en jaque a nuestros chicos y a nuestras chicas porque la siguiente dinámica, nuestras parejas tendrán que demostrar qué tan buenos son para comunicarse. ¿Lo harán efectivamente o definitivamente no se darán a entender? ¡Vamos a descubrirlo juntos! Hola chicos y chicas, hoy pondremos a prueba la capacidad que tienen para comunicarse de forma efectiva en un juego al que llamaré No Las Prohibidas. Esta dinámica la jugarán en parejas y me encanta porque esta será una prueba de qué tan claros pueden ser a la hora de expresar una idea. Las parejas que ya tienen una relación o están muy cerca de hacerlo jugarán juntas. Ellos son José y China, Andrés y Rubí, Carla y Cris, Rubén y Mike elegirán pareja. Obviamente dos solteras no serán elegidas, pero ellas jugarán juntas y en caso de que ganen, cada una podrá elegir a un soltero para tener una cita. Ok. Solteros y solteras, presten mucha atención. La dinámica consiste en que yo les mostraré una palabra a uno de los integrantes de la pareja y la otra persona deberá hacer que su pareja de juego la adivine. Podrán darle pistas, pero diciendo solo palabras y algunas estarán prohibidas. Sí, chicas y chicos, algunos términos no los podrán decir. Si los llegan a mencionar automáticamente, deben pasar de palabra. Por cada acierto tendrán un punto, chicos. Ok. Y tendrán 45 segundos para acumular la mayor cantidad de puntos posibles. Al finalizar, la pareja intercambiará posiciones y la suma de los aciertos de ambas personas será la cantidad de puntos que obtengan. Obviamente, la pareja que al finalizar la dinámica obtenga la mayor cantidad de puntos ganará una cita romántica. Rubén, ¿quién será tu pareja de juego? Fer. Mike, ¿quién será tu pareja de juego? ¿Cómo se llama? Vicky. Vicky. Ok. Vicky, muy bien. Por lo tanto, Angelina y Pau jugarán juntas. Bien, chicas. Ok, chicos y chicas, mucha suerte. Y den su máximo esfuerzo para que obtengan esa cita romántica. Tu tiempo empieza en 3, 2, 1, ahora. Ok, lo que te acabo de decir, Luz Helena, ¿qué eres? Tierno. Lindo. Un oso. ¿Oso de qué? Dos peluches. Sí. ¡Correcto! ¿Cuál? ¿Tu estilo es? Fresa. No. ¿Lo que decía Mike qué era? Mike... Pero no es... Fresa, mi rey. Sí. ¡Correcto! ¿A dónde vamos? O lo que estamos ahorita, que dijimos tú y yo en una cita, que esto es una, que hay en el cielo, está en el cielo, pero también Winnie Pooh lo come. Miel. ¿Pero cómo se llama? Lo que está en el cielo, que alumbra. Sol. Oye, no, lo contrario de sol. Luna. Entonces, luna. Luna y miel. Sí, muy bien. ¡Correcto! Lo que tú y yo no sabemos hacer, que es cuando... Oh, lo que me agarró el cabello, ¿cómo se llama eso? ¡Tiempo! Cris, tu tiempo comienza en tres, dos, uno, ahora. ¿Lo que hago contigo? Cuando estoy de lejos. Ah, ligar, no. Vernos, echar miradas, coquetear. Sí. Correcto. Lo que siento... Amor. Ajá. Pero cuando es como algo medio imposible. Lo que hay en los cielos... Estrellas. Lo que es tu abuelito. Mi ángel. Ángel. Sí. Ángelote. Correcto. Lo que me gusta visitar mucho. Eh, viajar, países, cine. No, países, viajar, aventuras... ¡Tiempo! Ok, perdón. ¡Tiempo! Ok, chicos, solo hiciste dos puntos. Cris y Carla obtuvieron cinco puntos. ¡Muy bien! Y su tiempo comienza en tres, dos, uno, ahora. Ah, ok, es una flor muy bonita. No, ¿cancel? No. Ah, está cancela. Está cancela. Está leyendo las que no. Las previas, ok. Algo que es cuando estás triste... Depresión. Soledad. No, no, es un sentimiento, es algo físico, algo acuoso. Llora, lágrimas. ¡Correcto! Ajá. Ah, es algo que cuando... Dos personas... Atracción. De nada, ya dijiste dos. Cuando hombre es lindo. Tierno. Atento. Caballeroso. ¡Correcto! Ajá, eh... Cuando solamente quiere... ¡Tiempo! ¡Chico! ¿Estás lista? Sí, listísima. Tu tiempo comienza ahora. Ok. ¿Algo que se dice cuando pasa una mujer? ¿Guapa? No, se lo dice... No. ¿Preciosa, hermosa? No, es que se le dice... Le dicen y le molesta. Normalmente le molesta a la mujer. Ah... ¿Buenota? No, no, no. O sea, ¿cómo se llama eso? No la palabra en sí, ¿cómo se le llama eso? Ah, piropo. Sí, correcto. Muy bien. Ok. Este... Ok. Sabroso. Adiós cuando un hombre se va a casar y ya adiós... Comprometido. No. No. Adiós, adiós cuando ya adiós a todo. Se le hace un evento que... Un despedida de soltero. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Venga, venga! Ok, ¡tiempo! Ok, Mike, Vicky, tuvieron cuatro puntos. Muy bien, chicos. Pasen a su lugar, por favor. Ok, Rubí, tu tiempo empieza ahora. Lo que se le da a una mujer para contraer matrimonio. Anillo. ¡Correcto! El compromiso, sí, anillo. Ok, es una acción en una relación y hacen que eso se termine. Un hombre es... Un hombre es de alguna manera y pueden ser celosos... Agresivo. Otra, otra, otra. Pueden ser celosos, te quitan el tiempo, no quieren estar contigo. Obsesivo. Un hombre, una relación. Tóxica. El hombre es... Tóxico. Correcto. Cuando un hombre y una mujer están casados, pero dejan de estar casados... Divorciados, divorciados. Correcto. Luego, ok, antes de ser un matrimonio, ¿somos...? ¿Comprometidos? No, somos... Novios. ¡Correcto! Ok, es un tiempo. ¡Tiempo! Muy bien, Rubí, Andrés. Rubí, tu tiempo empieza ahora. Vestido, vestido. Ok, vestido de novia. No, 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 o sea, el acto de por qué es el vestido. Vestido dama de honor. No, 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 ¿por qué es el vestido de novia? ¿Por qué? Me voy a casar. Ajá, ¿cómo se llama eso? Este, de estella de soltera. Es mi, es mi... Mi boda, es mi boda. Correcto. Eh... Lo que sea, di lo que sea. Ok, 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 espera, me cerré. Ok, ya, lo que sea, di lo que sea. Cambio, otra. Me pin... Se pintas, eh... Me maquillo, me maquillo. Pero algo que, con lo que hablamos... Este... Sí, 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 te maquillas, te pintas... Con lo que estoy hablando ahorita. Eh, ¿con lo que estoy hablando ahorita? Sí, sí, sí. ¡Tiempo! ¿Qué? Y una... Andrés y Rubí lograron cinco puntos en total. Por lo tanto, en este momento empatan a Carla y Cris. Ok, Andrés y Rubí, muy bien. Pueden regresar a sus lugares. ¿Listo, Fer? Tu tiempo comienza ahora. Eh... Paso. Amor. Corazón. Amor. En el aire. Contrario. En el... Amor. Eh... Desamor. Contrario. ¿Puedes decir más palabras? Ah... Roto el corazón. Ah... Dime más palabras. Armar, armar, armar objetivos. Fer, Rubén. Contrario de amor. Ah... Engaño. No. Eh... No, paso. ¡Tiempo! ¿Estás lista, Fer? Sí. Ok, Fer. Tu tiempo empieza. Ahora. Eh... ¿Documento? Eh... ¿Lo que contiene un documento? Letras. Aparte. Frases. Aparte. Eh... Párrafos. ¿Qué contiene una carta? Eh... Sentimientos. Aparte. Eh... Eh... Lugar. Ah... Eh... Dirección. Algo que... Sí, aparte. Eh... No, pasa. Ah... Ok. Eh... Va mucha gente a visitar. Museos. Sí. Muy bien. Ay, Fer. Lo intentaste muy bien. Una. Una está bien. De eso a nada. José, China, ¿están preparados? Sí. ¿Quién adivina primero? Pues tu tiempo comienza ahora. Ok. Es cuando le dicen a... Un hombre que lo traen aquí. Eh... Gato. Se dice en Monterrey mucho. Cuando traen aquí que nada más le hace caso a la mujer. Mandilón. Sí. Correcto. Es cuando... Lo que tú hiciste... Cuando te brincaste. Me brinqué la barda. Brinqué. ¿Pero por qué? Por amor. ¿Qué me hiciste a mí? No. Te canté. ¿Pero cómo se le dice eso? Eh... Serenata. Correcto. Se hace mucho también en Monterrey. Pones una fogata y pones un... Garzada. No, no, no. En un palito lo pones y se come. Bronchetas. No, es algo dulce. Eh... Ay. Dulce, eh... ¡Tiempo! Ya habías dicho dulce. Bombón de azúcar. Sí, pues igual no me cambiamos y yo. Por lo tanto, ya. Ok, José, ¿estás listo? Sí. Tu tiempo comienza ahora. Las que van, eh... A las bodas y son las amigas. Damas de amigas. No, dijiste amigas, no puedes. ¿Cuándo se conoce a alguien y se van a una boda? ¿A pareja? No, ¿cuándo van de blanco y negro? Eh, pues novios. ¿Cuándo vas a la iglesia de blanco y negro? ¿Novios? ¿Cuándo te dan el anillo y vas de blanco y negro? No, sí. Paso, 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 paso. Que somos tu y yo ahorita. ¿Qué dantes? Somos, eh... ¿Amigos? ¿Con derecho? Sí. Correcto. ¡Ah, caray, no me la sabía! Vas a ver. Lo que hiciste para... ¡Tiempo! Ay, José, lo intentaste, pero solo lograste un punto. Damas de compañía. José, en total, acumularon tres puntos. Pau, comienza ahora. Es algo que desarrollas cuando tienes una pareja que no es buena para ti. ¿Desarrollar? Ajá, un sentimiento, un sentimiento que es muy feo, que sientes cuando... Ah, ahogarme, depresión, ansiedad. Cuando estás muy cerca de... Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Ay, no, luz. Es como... Es un... Es una personita que te ayuda a dar más. Sí, sí, sí. Ángel. Ángel de la guardia. No, dijiste ángel, ya no. Es... ¿Es negro? ¡Tiempo! Tu tiempo empieza ahora. Algo que nos encanta hacer cuando... Cuando se hace de noche. No, ya no dijiste noche. ¡Ah! La siguiente. ¡Ah! Algo que... Que siempre estás pidiendo y no te dejan. No, ya dijiste pedir la otra. ¡Ah! 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 No fuiste a mi cuarto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A dormir? ¿Almohada? ¿A la cama? ¡Correcto! ¿Cuándo tenemos tiempo libre? Este... ¿Fuera? ¿De la ciudad? No, no, de los ciudadanos. ¿No voy a pagar? No, no, cuando nos encanta hacer... ¿Cantar? No. ¿Tú cantas? ¿Ni es de Shopee? No, nos encanta hacer cuando estamos viendo la televisión. ¡Tiempo! Angelina y Pau pueden regresar a sus lugares, chicas. Uno, un puntito. No estuvo tan dramático. Muy bien. ¡Eso, chicas! En este momento tenemos un empate entre dos parejas. Las parejas que se podrían llevar esa cita romántica son Andrés y Rubí, Carla y Cris. ¡Bien! Y como yo... Ay, chicos, como yo, hoy vengo de buenas. Vicky, tú, por ser la nueva soltera, tendrás el poder de decidir qué pareja tendrá esa cita romántica y no te puedes dejar influenciar por nadie. A mis ojos, Andrés y Rubí, Carla y Cris. Carla y Cris. Carla y Cris. Prepárense porque tendrá esa cita romántica. ¡Bien! 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 Pues yo vengo preparada para esta cita con una lista de preguntas porque quiero conocerlo más a fondo. ¿Qué es lo que no toleras en tu pareja? Si quieres, después me las preguntas a mí. O si quieres, yo te contesto. ¿Qué es lo que no tolero? La falta de atención, el no estar cerca, el no parecer novios. Pero a ver, dime. ¿Cómo te ves en cinco años? Yo a lo que tengo pensado ya casado. Ok. Entonces aquí entra mi otra pregunta. ¿En cuántos años te quieres casar? O sea, si, o sea, contando yo ahorita que somos novios, uno o dos años. Ok. Definitivamente creo que fue la mejor decisión de mi vida haber elegido a Cris. Y estoy muy, 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 muy feliz, muy, pero muy feliz de que al fin, al fin, estemos creando algo de una bonita historia de amor. Él y yo estamos súper bien. ¡Gracias! ¡Gracias!